Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con esto que es Archero, un juego bastante interesante, bastante bueno y del cual estoy bastante avanzado en comparación con otros jugadores, así que vamos directamente a unos cuantitos unos cuantos cofres que no se hablar y vamos a ver como nos va, deja de mover un poquito la cámara, que ahí está creo que un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, ahí está más o menos, vale, vamos a directamente a la siguiente y vamos a también, obviamente también lo que vamos a hacer es un poco de fusión, ok, ya saben que esto normalmente es lo que vale, vale no está mal, un chaleco de destreza que el cual creo que es el uno de los que necesitaba para fusionar, no estoy seguro, pero según yo sí, pero bueno no, parece ser que no, vale me haría falta de todos nosotros chaleco de destreza, pero bueno da igual, vamos a irnos poco a poco y vamos a ver cómo nos va, ok vamos a intentar voy a intentar mejorar esto voy a intentar pasar la que desbloqueamos en el video pasado de Archero que vendría siendo desbloqueamos lo que vendría siendo la anterior no sé cómo decirlo, ahorita se las muestro y desbloqueamos uno de 20 niveles que posiblemente sea de oleadas así que puede estar un poco, un poco complicado, pero bueno vamos a intentarlo vamos a hacer lo mejor que podamos y por supuesto como no, pues intentar divertirnos y demás, ok ya sé que suena muy estereotipo de youtuber y cosas así, pero la verdad no sé qué más decir así que mejor la dejamos así y ya digo lo que sea comento lo que lo que comente y ya así de fácil así de sencillo yo sé que no se me ha entendido porque pues a veces nomás salgo por hablar para no tener que para no quedarme callado sobre todo y más ahorita que estoy intentando usar la cámara estoy intentando tener un poquito más de de estar hablando y ese tipo de cosas ok así que pues ahí poco a poco poco a poco vamos a intentar las cosas ahí poco a poco y vamos a ver pues qué tal salen a ver si les gustan los videos si no pues de todos modos siempre estoy intentando hacer cosas diferentes si veo que a la gente o no llama la atención más que nada si veo que les gusta pues sí eso me ha pasado con el mi canal de idiomas de curso realmente es pero pues como empecé haciendo un pequeño curso de idioma de inglés y ya me enfoqué solamente en los idiomas y ya estoy intentando meter más cositas más cosas más diferentes pues sí es un poco distinto intento hacerlo pero pues ahorita de momento pues obviamente no ostras ostras que este tiene muchísimo ají nivel 4 ostras no está mal no está mal no está mal a ver vamos a hacer una cosa primero ya evolucionamos vamos a subir de niveles a estos 37 y este vale 36 vale más o menos más o menos no el otro el otro el otro es el que necesitamos que van a ser 2 vale perfecto muy bien 57 57 21 vale tenemos a este 4000 todavía seguimos aumentando un poquito más todavía vale 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 perfecto 23 estos son 10 12 otro más vale estuve estuve haciendo bastantes cosillas fuera de cámara la verdad y subí al nivel 49 si mal no recuerdo así que esto todavía no lo mejoro voy a intentar mejorarlo un poco a ver ahí está vale perfecto con esto ya lo tengo mejorado al máximo que puedo y ahora lo único que me queda es una cosa aparte de estar checando todo esto es una de aquí una o dos de aquí así que vamos a ver vamos a ver nivel de fuerza nivel 7 ok me aumento un poco los peces y vamos a ver qué más tenemos ostras equipo de mejora muy bien equipo de mejora más 18% o sea que me aumenta bastante más ok bastante bastante más ok ok tenemos bastante cosillas interesantes vamos a utilizar esto de aquí vamos a ver si puedo quitármelo de encima ok y ahorita nos vamos directamente a esto ya saben que lo primero que hago normalmente en esto es hacer esto y ya después me encargo de lo demás mejorar talento 60 veces muy bien perfecto ahora sí ahora sí tenemos esto obtenemos algunas cuantas no es mucho la verdad son mil nomás y ahora sí tierra de la condenación ok vamos allá vamos a entrar obviamente y jugar vale veamos 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 está un poco un poco fuerte no sé si se me escuche pero está un poquillo fuerte vamos a ver vamos a ver le damos a empezar y vamos a ver qué tal nos va ok vamos directamente a ello uy 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 ya saben ponernos en medio y a dispararlo estoy bien wey estoy bien wey es que es que me golpearan muy fácilmente vale está sencillo esto así que no hay tanto problema está bastante sencillo ahí está vale perfecto por lo menos nos empuja corazón no corazoncito un poco más de vida no me quería más obviamente clones de sombra que es lo mejorcito ok vamos para atrás vamos directamente a la siguiente tenemos esto un poco mayor de velocidad no me quería mal un poquito ahí veamos aquí uy ahí está ahí está vale perfecto vale ahí está muy bien muy bien ahí está vale más fácil vale ahí está joder enano al hacerme más chiquito menos probabilidades que me den creo no estoy seguro la verdad ostras 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 está complicado ostras que wey estoy fui directamente a eso ostras ostras que wey estoy 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 ostras Esa no me la esperaba Vamos a ver Ostras, 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 ostras ¿No se marea? ¿En serio? ¿No se marea? Ostras, doce Si me alcanzo a dar Se ha aguantado demasiado Si muero ya sería muy patético Si, muy patético No me voy a dejar morir tan fácil Ahí está Todo complicado, eh Complicado Bueno, por lo menos algo más de este No me cae mal Rebote, bien, bien, bien Bueno, tenemos cosillas interesantes Vamos a ver No me voy a dejar de ir ¡Suscríbete! Pensé que iba a morir Meteorotóxico, velocidad de ataque Velocidad de ataque, creo me conviene más Mejor a leve, ok No, pergamino de mascota no Ok, ya casi, por cierto, casi llevo hasta el límite Ahí está, joder Vale, 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 vale ¡Ah! Joder Ahora de crítico Aumenta el crítico de vez en cuando El ataque crítico de vez en cuando Bueno De eso a nada Supongo Me sirve más este, supongo No había forma, no había forma Eso me estaba bajando muchísimo Es derrotar el 94% de los jugadores Ok, ok, ok Vale, vamos a dejarlo por aquí O sea que es un vídeo relativamente corto Pero, pero, pues Creo que no me queda de otra Vamos a ver Si tenemos algo aquí interesante Reclamamos Acá no tenemos nada de fases normales Vale Llegamos hasta el 9 En el 10 nos mataron Vale, vamos a dejarlo por aquí Espero realmente que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Me gustaría mucho que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que es Y bueno Eso sería todo de mi parte Y nos vemos en el próximo vídeo Y no olviden Sean felices Bye bye